Hola hola aquí Batarang Master, en este video te voy a mostrar como derrotar al jefe Scorpion o principalmente como lo derroté yo y unos consejos adicionales que te podrían servir para vencerlo con distintos equipos lo que tiene jefe Scorpion en este raid del choque de reinos realmente depende mucho de los especiales que aplica porque se supone que una vez que aplica un especial pone una amenaza en el piso y si tu te metes a esa amenaza la amenaza te hace daño prolongado y a este Scorpion se le incrementa la generación de poder entonces si te aplica el especial y pones amenaza tienes que evitar la amenaza entonces ahí como consejo uno te recomendaría que uses a Jon Stewart Green Lantern porque él como que elimina las amenazas o el daño que hacen o los efectos secundarios entonces puedes tener al Jon Stewart Green Lantern como una parte clave de tu equipo de igual forma hay un artefacto que creo que es la araña robótica del raid del Mr. Freeze pero ese es muy raro de obtener pero también se supone que elimina las amenazas del piso y no solamente eso sino si tu te metes a la amenaza que te pone este Scorpion le estas incrementando el daño que hacen sus especiales entonces de manera general lo que tienes que hacer para vencer a este Scorpion o no ser tan afectado por sus especiales y las amenazas es estar drenándole barras de energía o robando barras de energía entonces eso te voy a mostrar ahorita en el video además se supone que cuando él logra acumular las 10 barras y hace el super movimiento entonces no hay forma de que aunque tenga 200 mil de vida tu héroe vaya a sobrevivir él lo va a matar porque es parte de su mecánica de juego también dice que tiene daño letal incrementado y la probabilidad de ataque letal entonces relativamente hace muchísimo daño pero todo depende de si caes o no en sus amenazas aquí el equipo que yo utilicé fue Gorilla Groth con la gema nivel 8 este Batman Ninja ha ascendido 7 estrellas con Club Beta nivel 10 y al Robin Ninja pues le puse la daga de Kamidogun nivel 6 o sea mi equipo tiene todo para hacer un one shot pero tremendo entonces vamos a ver cuánto daño hace mi Batman Ninja realmente no pude grabar más alternativas de otros equipos porque pues solamente puedo pelear con un equipo a la vez pero el día que tenga otra cuenta o algo así quizá pueda tener más de una batalla en un video entonces si no sabes cómo funciona de manera general la gema tienes que aplicar cierto número de combos para poder aplicar el efecto especial de la gema y se puede acumular hasta 5 veces quieres revisar el video donde explico todo al respecto es básicamente Raven hecho un artefacto entonces aquí con 3 acumulaciones de gema y el daño que hace Club Beta ya está haciendo hice unos creo que 98 el máximo en el crítico ahora ojo aquí que el Batman Ninja y no solamente él sino todas las tecnologías ascendidos a partir de una estrella morada tiene la probabilidad de robar ciertas barras de energía entonces él como tiene 7 estrellas moradas su probabilidad es mucho mayor creo que es un 80% de robar no me acuerdo cuántas barras entonces todo el tiempo está robando con sus críticos barras de energía a Scorpion entonces él es el factor que está drenando barras aquí no hay ningún otro artefacto de polonio que esté drenando o robando sino es él el mismo solo Batman Ninja y lo que me di cuenta es que como él está usando Club Beta y el Club Beta aplica daño prolongado sobre cierto periodo de tiempo entonces si el daño prolongado que aplique este Batman Ninja es crítico esos pequeños golpes de daño prolongado que esté haciendo por el efecto del Club Beta va a estar drenando barras de energía entonces podemos ver que no importa cuántas veces esté golpeando o si él está o no en la pelea porque él se puede salir y se ve más o menos como también se va drenando las barras porque los críticos que tiene ahí el Club Beta están drenando entonces bueno eso es un dato curioso y como acabas de ver el daño que hace este Batman Ninja con una gema nivel 8 y Club Beta nivel 10 ha ascendido a 7 estrellas moradas en menos de 30 segundos creo hizo un golpe de 238 vamos a ver no vi bien pero es más de 200 millones en daño prolongado ah mira 295 es casi 300 es un número loco 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 y esto se debe a que el daño se multiplica para empezar él hace daño letal y ese daño letal se multiplica por 30 veces por la habilidad pasiva de el Ninja Robin y luego de esto se está multiplicando ese letal se multiplica por el daño prolongado que hace Club Beta y luego todo este daño así en conjunto se multiplica en 500% en daño crítico que él es por tecnología y luego toda esta bola de daño se multiplica por la gema entonces por varias acumulaciones ya no sé por cuánto más se multiplica este daño el chiste es que por eso hace tanto daño el Batman Ninja con Club Beta y gema es una locura de daño realmente es increíble y es muy divertido pero bueno aparte de este video en la comunidad de Discord a la cual te puedes unir si no eres parte aún pregunté por ahí que equipos habían usado y esto fue lo que me respondieron lo cual tiene mucho sentido por ejemplo una persona que venció a Scorpion con Raven checa de acero y Yedra entonces Yedra debe ser el killer apenas sube una guía de ella pero pues tiene mucho sentido este equipo a Yedra puedes ponerle el Twin Blade otro artefacto de confianza que sea de killer y las otras dos pues nada más para acumular el daño adicional en toda la pelea para todo el equipo luego otra persona usó a Chico Bestia, Black Manta y Doctor Fate entonces Doctor Fate para reducirle el costo de energía Chico Bestia pues ya sabemos en el especial 3 es una locura de daño con Marioneta de Satana y Black Manta pues para activar más rápido los efectos negativos que necesita la marioneta entonces ahí pues obviamente casi todo con Chico Bestia siempre va a ser un one shot si lo tienes bien armado o más o menos si tienes bien armado ahí tengo una guía también si quieres revisarlo y otro equipo que mostraron o compartieron fue el equipo de la Ahogada entonces la Ahogada nunca falla ahí sí quizás si no tienes alguien que pueda estar ordenando por las energías al Robin King pensando que usan este equipo Ahogada Robin King y John Stuart Green Lantern a Robin King deberías ponerle la Marioneta de Satana a la Ahogada ponle tu artefacto favorito de killer puede ser Mata Dioses puede ser Twin Blade o lo que quieras yo uso la Corona de Kandak y ya con eso entonces realmente Scorpion no es tan peligroso no es tan malo es relativamente sencillo siempre y cuando no nos aplique especiales y no ponga su amenaza recuerda suscribirte para recibir notificaciones y un hit al Discord nos vemos y te dejo aquí este video que está muy cool bye